Está regresando, ¿eh? Al autobús Se está condenando a estar el autobús, el hijo de puta Mirá, 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 hijo de puta, hijo de puta Tiempo prestado, andate Un alma por otro alma Perfectamente equilibrado Va para allá, ¿ah? A ver Sí, vengo Sí No, sí No, sí, está en la cabaña No, sí